Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Maravilloso, es gracias Estando contigo, 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 me siento feliz Bueno, esto no para el WhatsApp, no para el del canal Y el mío mejor, y les cuento porque Vaya, 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 cuánto nerviosismo se respira Por lo que tratamos y abordamos aquí Pues miren, ¿saben lo que les digo? Que todos esos que están grabando el programa, que son muchos Y que luego se dedican a pasar cortes Mira lo que dijeron, mira lo que comentaron Sí, sí, señora Doña Cristina Tabío, Partido Popular Opta usted a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife Y ha metido la pata hasta el fondo, no Lo siguiente, tiene la posibilidad de rectificar si quiere Participe en este espacio Y no lo digo, bueno, no lo decimos aquí En No Corrasque es peor Que por cierto, tenemos la voz de la conciencia por todos lados Aquí, por los altavoces, por la línea interna Esto, esto, tenemos a la voz de la conciencia que no vean No lo decimos nosotros solos, miren las redes sociales Es lo que queríamos trasladarle Fíjense de lo que estamos hablando Y vaya, vaya, vaya la que hemos lidado aquí con los contertulios en la publicidad Que sí con las energías renovables Que sí que dices lo de Montoro Que qué dices de los presupuestos con la modestia de los presupuestos Yo quiero intervenir con lo de los presupuestos No me puedes decir que lo del... Vamos, tranquilos que vamos a tener tiempo de abordar todo esto Pero no sin antes empezar con un jueguito Que les vamos a proponer ahora Y va a ser un jueguito divertido Pero te voy a dar la palabra para que puedas naturalmente decirme eso Mensajes de ustedes A través del 639-782-441 Por cierto, pueden participar siempre que quieran Porque aquí, esta televisión es la televisión de todo Tenerife Gracias amigo, perdona por la confusión de tu nombre Ah, eso es por antes, no pasa nada, por Dios Sigan siendo un ejemplo No tengo palabras Gracias, gracias a usted por seguirnos amablemente cada noche Les quiero mencionar que el código WhatsApp Hasta hace muy poquito era un código cerrado Es una plataforma privada que no tiene acceso de programación Y hace muy poquitos meses se ha empezado a abrir este código Por decirlo de alguna manera Hablamos de un aspecto muy técnico Les quiero resumir En breve, y estamos trabajando Hay solamente dos empresas en España Pues claro, hay una forma muy concreta Que es poner los mensajes manualmente Ustedes saben lo que es transcribir En el último programa llegaron 853 mensajes Pues es muy complicado Nosotros queremos que de una manera automática Con un automatismo Como sería con una plataforma de SMS Que no queremos poner para que a ustedes no les cueste un euro Estos mensajes también salgan en pantalla Les puedo garantizar que el grupo de comunicación De Canal 4 Tenerife está en ello Para poder ponerlo en pantalla próximamente Mientras tanto, tienen que soportar la voz de este servidor Para leer sus mensajes Buenas noches Yo que ya por respeto debería haber dimensiones Y poner gente Y ya, pero ya por el bien de todos Empezar a limpiar ya Y voluntarios, el que quiera Gracias y ok Leo los mensajes literalmente tal cual vienen Llamemos e invitemos a pasar 12 A pasar 12 en las placas solares a Soria A ponerse boca arriba en pleno junio en Arico 12 supongo que será hora Chiquita invitación Le están cursando a usted A las 12 del mediodía No, vea Usted quiere que tenga conocimiento De causa nunca mejor dicho el ministro Soria Soria no es canario Es un botarate Dicen por aquí Hay algunos mensajes más Vamos a intentar Señor Dailo desde Candelaria Queremos se nos informe Por don Juan Fernández del Torco Sobre la provisión de fondos del Ayuntamiento de Candelaria Para defender al alcalde de Candelaria Que se monta en 10.900 euros Paga pueblos Como decía Vargas A la Virgen Le decía Vargas a la Virgen Que hasta quiere marcharse De Barranco Hondo El PSOE de Candelaria Se ríe del pueblo No creemos en ello Despierten y no los voten Por el campo de fútbol Tienen un trapiche de mucho cuidado Como ven La voz del pueblo aquí Ese trapiche por cierto Nosotros invitamos Que si tiene la documentación Al juzgado Y luego vengan por aquí Que nosotros hacemos Y hacemos el seguimiento en profundidad Buenas noches Dailo El señor Soria Se está preparando el echadero en Endesa Bueno Esperemos que no Esperemos que no Para eso Decíamos que programas como este Le van a recordar su acción política Porque en campaña electoral Decir eso es muy fácil Que viva Dora Te mandan una carita sonriente Unos besitos Y una flor de color rojo La policía local Dicó patrulla De bar en bar Que vergüenza Fuera con todos ellos Y luego multa En los entierros Felicito a la Guardia Civil Sí señor La policía local hace su labor Una labor evidentemente Que es velar por la garantía Es un cuerpo que forma parte De las fuerzas y cuerpos de seguridad Del Estado Y lo que hay que cumplir Son las normativas Si usted cumple la ley Vaya de bar en bar No va a tener ningún inconveniente Ni con la Guardia Civil Ni con la policía local Dora no te das cuenta Que Soria ha sido El payaso de Canarias Soria no quería petróleo Ya lo tienes en las palmas Hablan por aquí Tiene razón Otro mensajito más Hay muchísimos más Vamos a dar lectura por el último Nos mandan una fotografía Soy vecino de Tabaiba De Tabaiba Media Un afectado más Del problema del túnel Qué curioso Justo ahora Se acercan las elecciones Se ponen a reparar el talud Y encima Abren el túnel Para que pasen los vehículos Yo me pregunto ¿No es más peligroso Abrir ahora Que están en obra Que tenerlo cerrado Durante meses Hipócritas y Golfo Se refiere al municipio Del Rosario Hay como unos Cuarenta y pico mensajes más Voy a leer el último Exijo disculpa a Tavío Soy parado Pido respeto O la denuncio Paralizamos aquí Rogamos Como ven Damos lectura A la voz de todos ustedes A través de la plataforma 639-782-441 Y Dora Te voy a dar la palabra Cuando te toque el primer turno Porque quiero jugar Con todos ustedes Ustedes saben que aquí Habitualmente hacemos un juego Hemos jugado a ser alcalde Hemos jugado a realizar La acción en la chumbera Hemos jugado a decir El número de diputados Que van a salir en el parlamento Y de encuestas Créanme Que las tenemos por aquí Un poquito más adelante No se pierdan No se pierdan esta segunda parte Que va a estar interesante De encuestas Vamos a estar hablando A lo largo del programa Sorprendente Porque Esas encuestas Ad hoc Yo las encargo Yo me encargo De lo que pongan Entre otras cosas Podemos descubrir Lo dejamos para más adelante Para que ustedes tengan Algo de intriga Y que juego Vamos a tener aquí Como sección En el loco rasquefeor Durante el periodo electoral El de las promesas electorales Vamos a analizar Las promesas electorales Y ustedes van a opinar Sobre las mismas Lo vamos a intentar hacer De todos los partidos Si alguna se nos olvida Ustedes desde casa Pueden colaborar Y ayudarnos Les voy a proponer El primer juego Que es Vamos a hacer varias Les pido cierta agilidad Este un poco de vértigo Para poder avanzar Con los demás aspectos Nueva Canarias Promesa electoral De Román Rodríguez Renta básica Para 50 mil familias En Canarias Con un coste De 320 Escuchen bien la cantidad 320 millones De euros ¿Qué les parece Esta iniciativa? Porque claro Él no explicó De dónde sacaría La partida Ni cómo se repartiría Ni si es compatible Con otras ayudas Que ya existen En esta región Hombre Necesaria puede ser Evidentemente Eso no lo va a discutir nadie Pero ¿Ustedes no creen Que la ciudadanía Ya está un poco harta De la venta de humo Y de los brindis al sol? ¿Qué les parece Esta iniciativa? Totalmente de acuerdo Y por lo que veo Lo he escuchado a usted Y leemos todo En el periódico Todo el mundo Está dando y regalando Están tirando la casa Por la ventana No hay ninguno De todos estos Que se están presentando Que he visto yo Que he leído Y que he escuchado Que digan Vamos a montar Y fomentar La agricultura Mejorar el turismo Y montar industria Y montar industria Y montar industria Porque cuando yo dije Las renovables Con las renovables Aquí se pueden montar Muchas industrias Y da mucho trabajo Las placas solares Las tuberías de plástico Para la agricultura Los molinos de viento Etcétera Etcétera Y además tenemos Un instituto De investigaciones De este ¿Cómo se llama? El que está aquí El ITC El Instituto Tecnológico de Canarias Para qué es lo que queremos Y eso no El Instituto Tecnológico de Canarias Claro Y tenemos jóvenes Que están saliendo De estas escuelas profesionales Que se pueden montar Pues esa es una de las medidas Más opiniones sobre esta medida Porque tenemos cuatro Vamos a analizar cuatro o cinco medidas Hombre, me parece que a esa medida Le falta una ficha ¿La ficha cuál? ¿La ficha financiera? Una ficha financiera Y en segundo lugar No me dice Yo lo comprendo El señor Román Rodríguez Nueva Canarias Partido Cochescova Donde te caes te sube Lo llaman así al partido Hombre, ¿y hay quien se quiere subir Sin subirse? Sí, sí Entonces yo planteo ¿Cómo va a repartir usted esto? ¿Entre las siete islas Cuánto le toca a cada isla? De esas 50 mil personas ¿Y 320 millones? Sí, pero mira A mí me parece que no me tome usted el pelo Bueno, Claudio ¿De esta sección se trata de esto? Vamos a analizarlo cortito Rapidito Rapidito Esto evidentemente A mí me parece que Es un brindis al sol Si no se concreta De dónde Y de qué manera Y cuáles son los parámetros Para poder hacerlo O sea No se puede decir Esto es generalizado Ni mucho menos Y en cualquiera de los casos No es novedoso Ya lleva Concretamente Coalición Canaria Precisamente en Santa Cruz Una ficha Que eso sí está contemplado Una ficha financiera Para el asunto Diciendo Que es No se permitirá Que haya una familia Con menores Donde no haya Que no tengan ingresos Y se hará Con el compromiso De formación Para el empleo Limitado A un tiempo Y con un presupuesto Eso es Cómo se hacen las cosas Dora A mí me sorprende Que ha contado A las personas Ya sabe que son 50 mil familias Me gustaría saber Dónde la sacó Y De dónde va a sacar El dinero Porque obviamente Yo puedo Vamos Esto no es Día de Reyes El 24 de mayo No La carta Papá Noel Pues fíjense ustedes Nosotros aquí Hemos creado esta sección Abrimos esta sección Para que ustedes Tengan constancia Pero ustedes en casa Porque recuerden Que tienen mucho poder El día 24 No se olviden de eso nunca Y sobre todo Para ellos Para ellos Porque sinceramente La sociedad ya está harta De estos brindis al sol Porque claro El papel El papel Lo aguanta todo Y si no Que se lo digan A Mariano Rajoy Con su programa electoral Y luego la ejecución Durante esta legislatura Esperemos que Mirando hacia atrás Se aprendan de los errores Para no cometerlos en el futuro Porque claro Si ahora yo también les digo Y abrimos un pequeño paréntesis Porque Nueva Canaria Ya que estamos abriendo De Nueva Canaria Y hacemos un pequeño kick-cut Entiéndanme esto Porque esto ya no es una promesa Sino sí que es una realidad Nueva Canaria dice Que lleva imputados en su lista Porque su código ético No lo fija la justicia Ojo al dato Y yo pregunto ¿No deberían de coger recortes Desde otros partidos Como el Partido Social Porque claro De esta manera Se les acaba sus problemas ¿Qué les parece? Y antes de darle la palabra A Juan Fernández del Torco Que ya me está mirando Con una cara de ¿Qué está diciendo? Pero ¿Qué está diciendo? No lo estoy diciendo yo Nueva Canaria Dice Que su código ético No lo fija la justicia Por eso Hay imputados en su lista Porque imputados No es culpable Y naturalmente Su código ético Lo marcan ellos ¿Qué les parece esta medida? Vamos a dejar a Juan Fernández Para el final Porque está como con una gana Es que me parece una tomadura de pelo Claudio Bueno a mí me parece que En cualquiera de los casos Tienen todo el derecho del mundo A decir lo que dicen Otra cosa es que evidentemente Los electores Los premien o los castiguen Que yo creo que es que Ahí Por eso si estoy completamente de acuerdo Con usted Los electores serán Quienes tengan El poder De decir Oiga mire usted No me lo creo Y aparte de eso Los códigos éticos En los países democráticos Los tienen evidentemente La legislación Y las leyes Punto Ahora Los códigos éticos de los partidos Son los códigos odontológicos De los profesionales Por lo tanto Cada partido tiene el código ético Que le dé la gana Que luego serán los ciudadanos Los que decidan Si esa ética les interesa o no Don Pedro En mi código ético Estoy con los partidos Que Han tomado la medida De que personas imputadas No vayan en la lista Porque algo Alguna medida Tanto que criticamos Alguna medida hay que tomarla Entonces por una vez O por cuarta vez ya Estoy de acuerdo con Dora Muy bien Oye Esto Esto ya Vamos yo al final Le voy a pedir que se levante Y se den un beso Porque ya no es una Ni son dos ni son tres Ya van cuatro Juan Fernández va a ser el más duro Ya lo adelanto Yo voy a ser muy claro Pero la imputación Es la antesala del talego Dios Es la antesala del talego Eso no es claro Entonces Entonces Y aquí hay un problema Vamos a celebrar Las reuniones De los comités locales En los patios De las presiones Le preguntan Madre mía Madre mía ¿Cómo está la noche? Otra promesa electoral Decíamos que habíamos hecho Un kick-up Por esa medida Que era al menos Sorprendente Y necesitaba el análisis De ustedes Fernando Clavijo Promete Si llega a la presidencia El gobierno de Canarias Una nueva ley De la función pública Claudio Ahora A mí me parece Que es necesario Que haya una nueva ley De la función pública Pero por una razón Fundamental Y es que Hay que empezar A valorar De manera Seria y rigurosa Lo que es la función pública La función pública Es Ni más ni menos Que el personal Dedicado A ayudar A la ciudadanía En los problemas Y tropiezos Que tienen Y parte de la función pública Dicho sea de paso Es ser político No hay nada No hay nada Que un ciudadano Pueda estar más orgulloso Que de representar Y ser portavoz De sus ciudadanos De sus vecinos Por lo tanto La función pública Debe ser Esa herramienta Que nos sirva A todos los ciudadanos Para estar mejor Y en definitiva Para intentar ser Un poquito más felices Que es donde se trata El planteamiento viene Porque hay muchos que dicen Dona te doy la palabra Inmediatamente Que esta promesa electoral Necesaria Es como un mensaje A los funcionarios Para ganarse Un nicho Un nicho importante De votos De la parte Por parte de la administración La pregunta es ¿La ves necesaria? Claudio Para que puedas responder A mi me parece que si Que es necesario Reformar La función pública O sea No podemos mantener Por ejemplo A una cantidad De funcionarios Que la mayoría son Personas muy comprometidas Pero hay otros Que evidentemente no O sea Hay que Tienen que estar prestigiados Y tienen que tener Las herramientas necesarias Como para poder Servir a la ciudadanía Que es quien les paga Muy bien Usted está a favor De esta promesa Aquí la tenemos Y la dejamos apuntada Para luego ver si se ejecuta El señor Claudio Debe de saber Que hace nada Se aprobó la ley De la función pública Canaria Primero Y ahora otra ley Cuando hace tres meses Ha ocurrido Esto es increíble Por otra parte Que diga clarito Para que quiere esa ley De la función pública nueva Con el trabajo Que se supone Porque si él considera Que es una prioridad Me parece pobre Que diga clarito Mire, los funcionarios Que han pasado oposiciones Son estos Y a los que voy a dejar fuera Es los que han cogido La otra vía Y han ocupado los puestos Por ejemplo Eso que lo clarifica Y ya está En parte estoy de acuerdo Si hubiese explicado Un poquito más Pues estaría más de acuerdo Soy partidario Lo he dicho aquí Usted me ha escuchado La función pública Hay que cambiarla Hay que empezar A desmontar leyes Aquí no puede seguir Leyes tras leyes Tras leyes Que llega un ayuntamiento Y tuvo un expediente Y el técnico Cuando lo ve Se da de baja Y otra de las cosas Señor alcalde Ahora una Ya que usted va a ser O aspira a ser Presidente del gobierno De Canarias Empiece por quitar La fecán La fecay El cacay Y el espíritu saco Eso no hace falta Para nada Eso no es una promesa Eso es un hecho Que está diciendo aquí Don Pedro Don Juan Mire, un aplauso Hoy es la noche De los aplausos Vamos Don Juan Yo veo Yo veo que el presunto Candidato A la Porque es lo que es No es otra cosa Presunto candidato Presunto candidato A estas alturas Dice usted eso todavía Es un presunto candidato No es otra cosa Pero si ya ha quedado liberado Bueno Yo no estoy hablando De presunto imputado Estoy hablando De presunto candidato Estoy hablando En terminología política Porque él tan solo Es el cabeza De lista En la isla de Tenerife Se acaba de incorporar Una vez más A la diarrea Legislativa Que nos tienen acostumbrados Una nueva ley De la función pública No entrará en vigor Hasta en la mitad De la legislatura Con lo cual Seguiremos aplicando A los que están aquí Porque no es una cosa Más sencilla Aplicamos con rigor Lo que hay Y reestructuramos No nos tome el pelo Ya ven Dos sí Dos no Como ven Esto está movidito Esta noche Otra promesa electoral Este juego Ves que así Es divertido Esto y esto Otra promesa electoral Y sinceramente Algo peligrosa Porque cada vez Que hablamos De materia de empleo Y teniendo en cuenta Que ya ha habido Algún brindis al sol En la cámara Representativa De todos los canarios Pero en este caso Es distinta Siempre que hablamos De paro Decimos peligrosa Precisamente porque Es una lacra Que nos ha perseguido Durante muchos años Manuel Domínguez Candidato del Partido Popular Al Cabildo Insular de Tenerife Promete crear 25 mil Puestos de trabajo Vinculados al desarrollo Hombre Mojarse se ha mojado Ya que pedimos Estos políticos Valentía Y que se moje Y que den un paso Hacia adelante Se han mojado ¿Le parece valiente? ¿Le parecen comprometidas? ¿Qué le parece esta iniciativa Manuel Domínguez? Claudio Seguimos en el mismo orden A mí me parece A mí me parece Maravilloso Porque además Es de las pocas personas Que conozco yo Que tienen dos cabezas Una en los reales Y otra en el cabildo Me parece increíble Me parece que tiene que estar Vamos, si él lo dice Si él lo dice Yo estoy completamente convencido ¿Cuántos dijo en total? 25 mil 25 Y no podría ser 25 mil dos Pues yo tengo un familiar A ver si por casualidad Hombre Pues puede acceder Me parece una tomadura de pelo Y este tipo de cosas No se pueden decir así Hombre O sea, esto de jugar Con las cantidades de empleo Me parece una auténtica estupidez Porque además Si se dijera eso Y se dijera Mire usted Yo voy a hacer Voy a poner 25 mil empleos Y mire usted Cómo lo voy a hacer Porque en el área Por ejemplo De las energías renovables Bueno, en energías renovables Vamos a borrar En el área De limpiar chapapote De limpiar chapapote O limpiar piche O de limpiar tal Ahí a lo mejor Vamos a poder tener algo Pero ¿De dónde van a sacar Ustedes los 25 mil empleos? ¿Qué sectores? Vamos a hacer un poco justo Él explicó Que desarrollando la isla Y explicó algunas medidas Haciendo lo más grande Sector comercial Mejorando algunas cuestiones Puerto, aeropuerto Era un poco largo Estamos trayendo Puerto de los cristianos Turismo Se podían crear 25 mil Es lo que decía Por eso lo he dicho yo Que si es valiente La medida Porque no nos olvidemos Y concluye usted su reflexión Pero que el Partido Socialista Prometió 800 mil puestos de trabajo Y nunca vinieron No, ellos dijeron 800 o mil Ah 800 o mil O perdimos las elecciones Eso Efectivamente Por ese tipo de cosas Igual que Evidentemente Vamos a ver Es que no se puede decir Ese tipo de cosas Porque es que no No son promesas O sea Es que las promesas Yo es que creo Más que promesas Tienen que ser compromisos Más que promesas Tiene que ser compromisos Y el compromiso Tiene que estar ligado A cosas tangibles A tangibles De todas formas Vamos para agilizar esto Antes hablábamos De Si los programas electorales Y yo les propongo lo siguiente Me responden ahora A la siguiente ronda Con la siguiente promesa Deberían ser ley Porque lo que está claro Es que se puede prometer Prometer, prometer Y Dora ya ha cometido un error No señor 800 mil Es decir No sé si eran 800 mil O eran 800 y mil Fue en el año 82 Que yo soy Un nené Vamos a decirlo así Jopeta Es que mal me ha quedado eso Sí Fue el año en el que yo nací El año de Naranjito Pero es que Dora En el 86 En el 92 En esos años Ganó el Partido Socialista Las elecciones Con una promesa Utópica Así que Seguimos con el tema Manuel 5 mil puestos de trabajo Dora El error de mi partido El error de mi partido Es el que es Lo asumo Y no se debe de jugar Con la vida de nadie Porque ilusionas Para nada Primero Y segundo O le tocó el euro millón A este señor Y va a ser empresa Tiene que ser Porque si no No se come Segundo Me gustaría saber Cuánta población Está el paro En su pueblo Rosri Alejo Que ha gestionado Durante 4 años Casi 6 mil Y así Eso demostraría Su eficiencia 37% Una de las tasas Más elevadas De parado Es decir Señor Domínguez En su pueblo En su pueblo Tiene el 37% De parado Y ahora que va a gestionar La isla entera Nos va a dar 25 mil De donde me lo saca Y por otra Y con respecto A lo de los programas electorales Si deberían de ser ley Por supuesto Empezando por el mío Debería de ser ley Y además Justificado Porque a mí no me vale Que como yo estaba en la oposición Cuando llegué Me encontré esto Porque si usted está en la oposición Está para fiscalizar Al que gobierna Y sabe muy bien A lo que se rige Y lo que hay dentro Porque si no Usted no ha trabajado en la oposición Claudio Le devuelvo la palabra Para que me responda esto último Evidentemente Sí Tiene que ser ley Don Pedro 25 mil puestos de trabajo Y programas electorales Que sean ley El otro día Era un mentidero De amigos Que entienden mucho De política Y de la actualidad Y viven la vida Me dije Uno de ellos Que es el más aventajado Y más preparado Me dijo que En esta legislatura Prácticamente Los programas electorales En los ayuntamientos Y en los cabildos Etcétera Etcétera Se ha cumplido En la mayoría Ni la mitad La pregunta La primera pregunta Lo contaste sobre la marcha Los 25 mil Yo creo que este señor 25 mil No, y debería ser un poco Más recatado Ya que ha tenido Están criticando A su partido Por la cantidad De que dice Su presidente En Madrid Pero miren Señores Si yo me presentase Y fuese Presidente del Cabildo De Tenerife Con mayoría absoluta Yo no prometería 25 mil Yo prometería 50 mil Pero seguro Que lo Seguro Seguro Que lo lograría ¿Sabe cómo? Con la acuicultura Que tenemos aquí En Canarias Que lo he explicado Dos o tres veces Otro día lo explicará Eso genera Muchos puestos de trabajo Usted lo que quiere Es que según Acabe el programa Le llamen Para ver cómo ejecutar Ese proyecto Juan Fernández Yo tengo un problema Con el candidato Del Relejo Pero espere Perdón Don Pedro Lo de los proyectos Electorales Y que sean leyes ¿Verdad? Que sean A lo mejor es difícil Pero Algo que se lo recordasen A esta gente Cada 45 días Vamos Que no se lo puedan pasar Por el tajanario Exacto Don Juan Yo tengo un problema Con el candidato Al cabildo Del Partido Popular Señor Domínguez Creo que es el alcalde Del Relejo Pues mire usted Señor alcalde Del Relejo Y va a la candidatura De la alcaldía También Yo le digo Si usted sigue cumpliendo Y va a cumplir Con los 25 mil Puestos de trabajo De la misma forma Que cumple los convenios Que firma Con los vecinos Del Relejo Y pese a firmarlos No los atiende Y los tenemos que llevar Al juzgado Pues calcule usted Una promesa Que es consecuencia De algo Que usted pretendió Lograr Y no ha logrado No me tome El pelo Otra tomadura de pelo Pues nosotros Y voy a decir una cosa En cuanto La obligatoriedad Y la vinculatoriedad Del Del programa Hubo un partido político Que no salió Que se llamaba SICAN Centro Independiente De Canarias Y usted lo conoce bien Que públicamente Ante las cámaras De televisión Todos los cabezas De lista Firmaron el compromiso De cumplir el programa Y si no Se tenían que marchar Fíjense ustedes Que claridad Imagínense Si además eso Lo lleváramos a ley Pero bueno Eso sí Nosotros abogamos A mí me parece valiente Me parece Que se ha mojado Un político que es joven Que acaba de dar un salto En la isla de Tenerife Con el Partido Popular Eso sí No nos olvidemos Que hay que definir De dónde se van a sacar Hay que definir mejor El programa concreto Eso que se ha mojado Y que es joven Y que ha pegado un salto Viene del Congreso Es paracaídas Permítame Permítame acabar la reflexión ¿Cómo acabar la creación de empleo? Es decir No decirlo Sino hacerlo Don Pedro decía Que desde Rajoy Se prometían Los tres millones Supongo que lo decía Por lo de los tres millones Le recuerdo que María Australia Navarro Dijo Navarro dijo Cien mil En el Parlamento de Canarias Algo que luego Se matizó Así que El número El número no va a estar En los miles Y lo que sí Me gustaría Es que tuvieran en cuenta Y aquí lo decimos Que el propio Partido Popular Es el que se cargó Todas las políticas sociales De empleo Desde el Estado Para con Canarias De 210 millones de euros A cero Y hablando del Partido Popular Ahora hablamos de la candidata De la candidata Que por cierto Tiene la posibilidad Si quiere intervenir Lo vuelvo a recordar Por esa metedura profunda De pata Doña Cristina Tavío Que viene a decir Que promete Un pasillo verde Verde Que te quiero verde Sinceramente Como el poema de Lorca Y lo digo porque claro Es uno de los ejes centrales De su programa electoral Y claro Con la que está lloviendo En Santa Cruz de Tenerife Yo lo voy a leer Los ejes centrales del programa Son los barrios del suroeste La gestión sostenible de Anaga Y el ansiado encuentro De la ciudad Con su litoral Con el objetivo De que Santa Cruz Sea capital verde europea En 2019 Bueno Sobran las palabras Toma ya ¿Qué les parece? Maravilloso Yo creo que Yo cuando digo maravilloso Mi mujer cuando yo digo esto Sabe perfectamente A lo que me refiero Y a qué sustituye maravilloso Pero no vamos a desvelarlo Pero en cualquier caso Me parece así Lo del pasillo verde Perfecto Yo supongo que estará financiado Por alguna casa de pintura En cuanto a lo A lo del distrito Suroeste Yo no sé Cuantas veces habrá ido Pero yo les puedo asegurar Que yo he ido unas cuantas No muchas No Tampoco hay que decirlo Algunas Algunos tagorores Etcétera y tal Y yo lo que recuerdo Del partido popular Fíjense ustedes que curioso Es que en el distrito suroeste Precisamente en el tagoror del suroeste Estaba la que era la novia De Monaga O sea Exclusivamente Eso es lo único que he visto Esto del PP En el PP En el distrito suroeste Yo creo que ni saben Por donde anda Tienen que ir con brújula Está claro que no les gustó La propuesta ¿Dora? Por cierto ¿Tiene unas gafas verdes? Sí Ya Tú sabías que Yo rojo o verde Sinceramente ¿Me das otras puestas? Bueno pues A mí esto No espera A mí esto del pasillo verde Digo pero No es que vaya Capital europea en el 19 No no Eso está estupendo Capitales culturales Capitales cines ecológicos De miedo Capital verde me refiero Pero bueno Capital verde Me supongo una Santa Cruz Más sostenible Eso tendrá que desarrollarlo Un poquito más Pero claro Yo me imaginé de golpe Cuando dijiste esto Labro al mar Cojo a Naga y el sureste La llené de terrazas Lo puse todo a beber cerveza Y eso vi en Santa Cruz A beber cerveza Y claro Don Pedro Eso me quedé sin palabras Lo siento Yo el sureste lo conozco Porque estoy todo el día Por allí Y está de moda Eso lo puso ¿Usted sabía que existía Una capital europea verde? Yo no Yo lo desconocí No 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 Vale ¿Por qué le parece La propuesta? El sureste Estoy todo el día Por allí Ojo es un eje central Del programa Por eso lo traemos Lo del verde No es aquello De lo verde Empieza los Pirineos De Alfredo Atlanta Eso el sureste Yo creo que fue Hilario Que no es el verde Que te quiero ver Vamos que se nos va el tiempo Eso el suroeste Yo Contestándole un poco A mi amigo Claudio Yo los Tagoror También lo quitaría Todo lo que sea Ahorrar dinero Hay que quitarlo Es una tomadura De pelo De pelo De pelo De pelo Se nos va el tiempo Y le voy a decir De los barrios Y tal No se olviden Que al barrio Y también le prometieron Donde van las aguas De todo Santa Cruz Pero si de promesas Estamos hablando Le prometieron Cubrirlas con aluminio Y cristal Para evitar los dolores O ya la refinería No da dolor La prometieron Todos los partidos Y todavía Eso está sin Sin ponerle el techo No le gustó la iniciativa No A mi ninguno ¿Por qué no fue un agua En vez de un pase Le pido agilidad De verdad Queda una Yo voy a ser muy rápido Yo comprendo Que de Santa Cruz Habían dicho muchas cosas Pero nunca Que iba a ser La capital del Pereil Vale Muy bien Esto es una realidad Es decir Como es verde el Pereil En segundo lugar Los del suroeste No, no Es que han puesto un GPS Para ver dónde está Y los del Partido Popular Ahora van todos con GPS Por lo tanto Han dicho Hay que bajar al sur Ven mucho la tele Y bajan al sur Bueno pues yo les digo Que un poquito De por favor Un poquito más de concreción Para problemas reales De la ciudad Que creo que hay unos cuantos Y menos fantasía Con capitalidad Sinceramente Europea Verde Teniendo la refinería Y teniendo lo que tenemos En Santa Cruz Como está Pero bueno Yo he hecho en falta Sinceramente En estas propuestas Cuestiones importantes Para la ciudad Como ya he dicho La refinería Los problemas De los taxis Los problemas De las teresitas El mamotreto Hay que mojarse En los programas electorales Porque luego Qué fácil es Y son inteligentes No se mojan Para que luego Tampoco el nivel de exigencia Sea muy elevado En cierto modo Son inteligentes Y la última promesa Curiosa que traemos En este jueves Ahora el Partido Socialista Como ven Hemos intentado Tocar un amplio abanico Curiosa, curiosa Y yo lo leo Porque a mí me ha sorprendido Sinceramente Lo adelanto En verdad son dos Del mismo personaje Pero son curiosas No se las pierdan Ustedes Dicen Dicen Que Es que Es curioso Es curioso Santa Cruz De Tenerife Con José Ángel Martín Promete hacer públicos Los contratos Del ayuntamiento Y digo yo ¿Los contratos Del ayuntamiento De Santa Cruz De Tenerife No son públicos? Yo lo pregunto Yo lo pregunto ¿Para qué prometen Cosas Que son obvias? Bueno A lo mejor No son obvias Ahora opinan ustedes Ahora opinan ustedes Y luego La segunda La segunda opción Del mismo Del mismo candidato Es El candidato socialista A la alcaldía José Ángel Martín Se compromete A someterse Una vez al año A una asamblea Sobre el estado Del municipio Ojo al detalle Una vez al año Repito Una vez al año A una asamblea Sobre el estado Del municipio Sobre el estado Del municipio Una vez al año Lo estoy repitiendo En cada distrito Hombre El planteamiento Que yo le hago Al señor José Ángel Martín Es Si tiene que Dedicar todo este tiempo A hacer esto ¿Cuándo va a gobernar? ¿Igual se ha pasado De frenada En estos discursos políticos? Claudio Yo creo Estoy completamente de acuerdo Hay cinco distritos Hay en Santa Cruz Hay cinco distritos Una vez al año Son cinco En cualquiera de los casos Vamos a ver En cualquiera de los casos Aquí es más fácil Esto es como lo de la Yo salvando las distancias Salvando las distancias Lo del camino verde y tal Yo lo que me refiero Salvando las distancias Hay una cuestión que es clara Primero Los contratos del ayuntamiento Son todos públicos Por necesidad ¿Vale? Y si no ya lo explicará El señor del Torco Que sabe bastante más Que cualquiera de nosotros De leyes Pero hay otra cosa ¿Le faltó la memoria O es que hay contratos Que no son públicos? En absoluto Los contratos son todos públicos Y tienen que estar Además visados Y pasados por interventores Etcétera, etcétera Para que cumplan la ley Pero aparte de eso La segunda propuesta La de hacer Un debate O someterse A una asamblea Por distrito Yo creo que hay una medida Más fácil Que es la que se ha estado haciendo Incluso además Me parece curioso Porque él también ha ido En algunas visitas Como parte integrante Del equipo de gobierno Concretamente José Manuel Bermúdez No ha dejado de estar En ningún momento Cuando ha habido algún problema En el lugar Donde ha habido el problema Yo creo que Más referéndum que ese Es imposible Lleva los chamberíes ¿Dora? Bueno Yo lo de los contratos públicos Entendí Porque los contratos Se supone que son públicos Que están en la web Del ayuntamiento Se supone Los que son con las empresas Ahora yo no sé Si él se refería También a los contratos Con las personas Que trabajan para el ayuntamiento O que se puedan contratar Sí Porque se quedó Lo típico de Es que contrató al primo Al cuñado Al hermano Y son 18 Creo que él iba por ahí Los contratos a las personas De todas maneras También son públicos Tienen que ser públicos Y notorios Igual es que la gente No sé Yo no entro a la web Del ayuntamiento Ni a quien ha contratado Ni a quien ha dejado De contratar Y la segunda medida Lo de las asambleas Eso ya está visto Eso ya viene Nuestro partido Que tenemos que reunirnos Con la gente Gobernemos o no gobernemos Y total Son cinco tardes ¿Qué te pierdes? Pero no es pasarse Un poco de frenada Porque imagínate Que en las cinco asambleas De los cinco distritos Le pidieran la cabeza ¿Qué harían? Pues se la cortarían Me imagino No lo sé Eso es lo que nos pone Se cambia de cabeza Tendría que aclararlo ¿Don Pedro? Si no, bicefalia Yo entiendo Que la función pública Es pública Porque De una vez Lo hemos comentado Todos los que están En el ayuntamiento Lo pueden ver El equipo gobernante Y el equipo que está En la oposición Eso está claro Y después Las reuniones Estas que hace El PSOE parece Que le gusta mucho La consulta Me parece bien Que la haga Pero yo le diría A este señor Que lo mejor Si él es alcalde Que hiciera una consulta Tipo suiza Suiza Los asuntos Los tres o cuatro asuntos Más importantes Del ayuntamiento Una consulta popular Más que reunirse En los barrios Porque la participación Ciudadana En las asociaciones De vecinos Es mínima Es mínima En Santa Cruz Y creo que En casi toda la isla O sea La gente va a las asociaciones Nosotros la hemos traído Aquí como mínimo La calificamos de curiosa Y también de valiente Porque también Oye También es algo O es algún mensaje De cercanía con la gente Juan Yo creo que El candidato Al socialista Cuando hablaba Del contrato público Era que lo iba a firmar Ante el pueblo Todos los contratos Eso es lo que quiere Hablar de contratación pública No le quiten Al chico En la iniciativa De estar todo el día Asomado a la ventana Con el que firma Para que nos enteramos Y luego hay un problema Acaba de elevar El gasto público Qué mala Hay que comprarle Hay que comprarle una moto Para que pueda estar Acudiendo Como los chinos Comida en casa Cada uno De los vecinos Es que usted no quiere Ser alcalde de Santa Cruz Quiere ser presidente De la calera Mire hijo No me sirve Vaya Presidente De la comunidad De vecinos Bueno Acaba el juego Vamos con unos temas De mayor Envergadura Faltan más partidos Porque había uno Que vino el otro día Por aquí Que se iba a sentar A ver si todos Se ponían de acuerdo Aquello parecía Esto es la verdad Si les parece Vamos a tratar temas De mayor calado Porque este juego Lo vamos a traer aquí Por y para ustedes No se crean que es para nosotros Pasárnoslo bien Es para divertirnos También hay que decirlo Pero sobre todo Para que ustedes estén Al tanto de las iniciativas Y cuáles puedan ser Beneficiosas para ustedes Y sobre todo El perejil Cuáles son humo Por cierto A los cuatro ¿Les ha gustado el juego? A mí sí Hombre Yo me he quedado emocionado Con el perejil Muy bien Pues veo que Hay un resultado positivo Leo unos mensajes Porque está el teléfono ahí Y ustedes son Los protagonistas De este espacio Dicho petróleo Le cuesta más barato Técnicamente Es un escándalo Medioambiental Para una zona turística Mirada por nuestros turistas Como el primer orden Pidan ya responsabilidades Este mensaje llegó Por SMS Llegó por SMS Y por eso estoy tardando Un poco Porque ahora me voy Al Whatsapp Queremos leerlo también La plataforma de Whatsapp Es pública Y es gratuita Se lo recuerdo El que envió el SMS Buenas noches Don Juan El AMPA Con el AMPA Teguedite Conjuntamente con los AMPAs De los colegios de educación infantil De primaria Hemos llamado Invitado a los partidos políticos Sin siglas Asociaciones de vecinos Alumnados Para formar una plataforma Arico por la educación Muchos años Carona Por eso vamos a seguir Voy a hacer mención De Adolfo Suárez Que es un tema importante Yo considero De palabras Que lo que vamos a hablar ahora Son palabras mayores El gobierno central Tumba ante el constitucional La ley canaria de la vivienda Una ley Que permitía embargos A los bancos A sus viviendas Las vacías Para uso social Rajoy se apuró Ante esta posibilidad Y lo llevó Al tribunal constitucional Alegando que la comunidad autónoma Se estaba metiendo En competencias estatales Claro Sinceramente Si uno lee Uno lee esto Dice El tribunal constitucional Suspendió ayer La ley canaria Del derecho de la vivienda Al haber admitido A trámite El recurso del gobierno central Contra la misma Escuchen bien Recurso basado En que la norma autonómica Regula Materias que forman Parte de las competencias Del estado En su recurso Contra la ley de viviendas De canarias Aprobada en junio De 2014 Y de medidas Para garantizar El derecho de la vivienda El ejecutivo central Solicita su suspensión Cautelar Ahí viene la clave En tanto No se resuelve El fondo del asunto Según ha informado El propio tribunal Constitucional Esto obliga Al tribunal de garantías A suspender la norma Por cinco meses Que pueden ser ampliables Hasta que se dicte Un fallo Nosotros No vamos a entrar En las cuestiones judiciales Eso quiero Que lo tengan En cuenta Pero si vamos a entrar En el fondo del asunto Que es lo que ellos Se supone van a hacer Estamos hablando De ese miedito Que hay Cuando nos metemos Con los bancos Y por qué digo De esta manera Aquí no hablamos Como dice el Coletas Por cierto ¿Dónde está el Coletas? Porque mire que el Coletas Ha debido de tener Intervenciones Durante esta semana Por las declaraciones De Maduro Que también queremos abordar Por eso les pido ahora Apretar un poco El acelerador Y ya lo aprieto yo mismo Hablamos de quitarle Las casas Que no están utilizando La banca A la que por cierto Se le ha inyectado Un montón de dinero público Que estamos pagando todos Voy a ir rápido Para entenderlo Pero no hablamos de Como hacen en Venezuela El señor Chávez Expropiese 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 Como querría hacer el Coletas No, 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 no Con un justi precio Como le harían a usted Si tiene una vivienda Y tiene que pasar Una carretera Por interés general Se la quitarían Con un justi precio Porque Están temblando Y han llevado esto Al Tribunal Constitucional Y les pregunto claramente ¿Una oportunidad perdida? A mí me parece Que es algo más Todavía más grave ¿No? Porque sabemos Y lo ha dicho Concretamente El ministro De El ministro precisamente De Hacienda Montoro El muchacho este Que es tan simpático Acaba de decir Que Que Casi con total seguridad 40 mil millones De rescate bancario No van a ser recuperados Jamás O sea Si 40 mil millones Para rescatar a los bancos No van a ser recuperados Jamás ¿Cómo es posible? Que Podrá ser legalmente Lo que usted dice Podrá estar suspendido Cautelarmente Porque puede Entrar en contradicción O chocar La norma estatal Con la norma autonómica Ahora La justicia social Que impera El que alguien Que no tiene No tiene casa Ante una casa Que se está especulando Con ella La mayoría de ella Con fondos buitres Pase a un alquiler social Para aquellas personas Que lo necesitan No hay ningún tipo De agravio Y evidentemente Desde mi punto de vista Políticamente Es una medida Adecuada Tanto se le teme A los bancos Don Pedro Porque muchas de estas casas No nos olvidemos Que no en su totalidad Por eso las tienen Pero en gran parte Están pagadas Si El problema Es que no son bancos Han sido las cajas de ahorro La gran ayuda Y la gran estafa De este país Banco Ya no existen cajas Ahora son bancos Exacto Porque si no hablemos De banquias Quedan algunas cajas Quedan algunas cajas Todavía Que fueron bien gestionadas Y siguen viviendo Es que el problema De sobreviviendo Nos ponemos a ver Y hablamos Y hablamos Y escuchamos Esto hubiese sido Una medida Inteligente Si hubiésemos tenido Un gobierno Y los gobiernos autónomos Que tienen prácticamente Tanto poder Como los centrales Somos el país Más descentralizado El problema Es que ha habido Incapacidad Por parte de los políticos Porque con Estas capitales Tan grandes Que se están viendo Y con la Los bancos Las cajas de ahorro Lo han dicho Claro Se quieren quitar Todos estos pisos Encima Como no ha habido Una inteligencia política Para decir Esto es lo que deben Tienen ustedes Tantos pisos Hombre Pero se acaba de crear Pero permítame Se acaba de crear Una legislación Precisamente para intervenir Y la han mandado Al constitucional Pero era para Andalucía también Se la echaron para detrás Lo que estoy hablando Yo era para decir Al gobierno Pues me hago Con un parque Propio de viviendas Y unas viviendas Que costaban a lo mejor 80 mil euros Me las hago Y los bancos Están intentando soltarlas Por 15 mil euros Y creo que el gobierno central Y los gobiernos autónomos Lo podían haber hecho ¿Habrá algún gobierno Con bemoles Y que se meta realmente Con los bancos Para hacer eso Que usted pide? Eso se ha hecho Un gobierno no Un gobierno no Políticos Que es lo que hacían falta Algunos lo han hecho Y le garantizo una cosa Eso se podía haber Eso lo he escuchado yo No lo estoy diciendo Porque me lo invento Lo he escuchado yo Se podían haber hecho Los gobiernos autónomos Que al fin y al cabo Son los que al final Iban a distribuir Con un parque de vivienda Para llegar a las personas Necesitadas Toma estos tripitos De todas maneras Fíjense de lo que hablamos Ley de vivienda canarias Es aprobadas en junio De 2014 Y precisamente Con la intención De canalizar Mucho A ver ¿Cómo sería esto? Inmueble Pasivo Porque están Vacíos Y sin utilizar Y ahora los bancos Son inmobiliarias A personas Con necesidades Una pregunta Dora De todo esto Que estamos hablando Y te añado ¿Son los bancos Los que ponen Y quitan gobiernos Y por eso El gobierno central Se ha dado prisa? Sí Según que gobiernos Más que otros Vamos a ver Los 40 mil millones De rescate A las entidades financieras Los pagamos entre todos nosotros Y ahora no se nos va a devolver Se creó un banco malo A donde iban todos aquellos pisos Para rescatar a dichos bancos En el fondo Todos los ciudadanos Somos dueños de estos pisos La realidad es esa Porque lo estamos pagando Todos nosotros Yo no entiendo ¿Qué interés Tiene el gobierno central En rechazar Una ley de vivienda De esta comunidad autónoma Claro Que resuelve Lo que ese gobierno central Debería estar agradecido Por la idea De este gobierno autónomo De decir Mira Hay un gobierno autónomo Que ha decidido Regular Para que todos sus vecinos Tengan acceso a una vivienda Que no es un regalo Que no se les iba a regalar La vivienda De acuerdo a tus ingresos económicos Entrabas en régimen de alquiler O de compra Es decir No era ningún regalo No se construyen viviendas nuevas Sino las que ya están Que son de los bancos Las regulo Y se las dejo a mis vecinos Y no olvidemos Que ya hay bloques completos Y enteros Que los vecinos Se han saltado la ley Se han saltado Los rescates Y se han saltado todos Y han entrado de Ocupa Esa es la pura realidad Entonces ¿Qué le estamos diciendo A los vecinos? Dado que los gobiernos Que intentan Darte vivienda No lo consigue Aún haciendo una ley Porque el gobierno central Rechaza Mira Métete en las viviendas Ese es el mensaje Eso también está mal Y evidentemente Si el gobierno está haciendo eso No Fíjense que aquí Apologías negativas Y de trampa No De hecho Lo que hemos dicho inicialmente Piensen en lo que Acabamos de plantear aquí Esta noche En el set de No corras que es peor Pero Dailo Por no resolver un problema Que señores Como el expropiese Expropiese Y expropiese Que muchos querrían hacer No Tampoco Justo y precio Es lo justo Vamos a ver Vamos a ser políticos No seamos juristas Esto es una maniobra política Evidentemente Nada más Del gobierno central Y del gobierno canario Otra bronca más Entre instituciones No Eso es una consecuencia Del pacto o prepacto Que hay Medio concertado Que no hay prepacto Cuando haya el prepacto Y el pedromo del pacto Si dan los números Vamos a ver Lo tienen muy claro Tenemos que quedar también Que en beneficio De la comunidad De las clases excluidas Gracias al pacto Retiramos Si se gobierna en Madrid El partido popular Con nosotros Retiran el recurso ¿Pacto o un parto? Falta entre medio Pero fíjense Tenemos a la gente En la calle Fíjense que curioso Y es un apunte solo 3 minutos de la noche Un apunte solo En una tierra Como la nuestra En una tierra Como la nuestra En una isla Donde la presión Sobre el territorio Ha sido y es tan grande Y tan fuerte Teniendo viviendas vacías ¿Para qué demonios Estamos planteándonos Cuando Hombre Si se pueden poner En lugares determinados Aprovechar el terreno público Y construir Si no dieran Las viviendas Que están cerradas Pero habiendo viviendas Cerradas En Santa Cruz Hay un proyecto Para rescatar 700 viviendas De los bancos Y eso no se puede hacer En cualquier otro lado Ha quedado puesto Las personas que nos están siguiendo Son lo suficientemente inteligentes Para darse cuenta De la profundidad Y el calado De lo que estamos hablando Con esa Medida cautelar Que paraliza la ley de viviendas Aquí en Canarias Y por tanto se limita La acción Que Un gobierno autónomo Pueda ejecutar Con valentía Ante los bancos Por eso decíamos nosotros Si era una oportunidad Perdida Les pido muchísima brevedad Estamos a punto de conectar Les pido a los compañeros Que vayan haciendo la llamada Con Ana Mendoza Que se encuentra en un sitio Especial Hoy Y no podemos irnos Sin darle paso Para ver si nos puede dar Los datos Los datos de esa acción De kilómetro cero Que están intentando Recaudar fondo Para que las personas Con problemas oncológicos De la zona sur de Tenerife Puedan desplazarse Porque no tienen Cómo hacerlo Hasta el hospital Correspondiente Para recibir sus tratamientos Una medida Que sin duda alguna Este grupo de comunicación Canal 4 Tenerife Y no corras que es peor Quiere poner en valor Porque es Increíble La solidaridad Y la acción Que se están realizando Y llevando a cabo Hoy en Santa Cruz de Tenerife Con esa acción De kilómetro cero Pero antes Permítanme De entrar Y brevemente Porque no nos queda tiempo Con las encuestas Profundizaremos el próximo jueves ¿Qué les parece Este talante político Del señor Maduro Que califica de Racista A otro Presidente De otra nación Y fíjense Si aquí somos críticos Con las acciones políticas Pero Esto nos pone un poco En Sintonía Y en evidencia De lo que es El señor Maduro Y cómo está La situación de Venezuela Porque este tipo De dictadores De pequeños dictadores Que por cierto En esta tierra También los hay No nos olvidemos Del señor Coletas Que proviene De un Ejemplo A Colocar Permanentemente Como Venezuela Y la acción política Y la acción social Desarrollada En Venezuela Por un golfo Vamos a hablar claro Por un pedazo De sinvergüenza Que siendo el máximo Mandatario De todo su país Yo lo llamo Desvergonzado Lo llamo Golfo Lo llamo Sinvergüenza Lo llamo Bueno ya no sé Ni cómo llamarlo Porque decir que Rajoy Maduro tacha Rajoy de racista Y le acusa De estar detrás De todas las maniobras Contra Venezuela Alegría Esto me suena a mí A querer buscar Un culpable Y un enemigo común Fuera Para poder Tapar las carencias Que tenemos en casa Chófer de guagua Y no quiero yo Ahora meterme Con los chóferes de guagua Como algo despectivo Pero que usted Mire sus orígenes Mire la preparación Y la formación Que usted tiene Para llevar a cabo La acción política Que está teniendo En su país Que no lo pueden ver Ni los socialistas Ni los del otro lado Ni los del medio Así que les pido la opinión De esta declaración De todo un presidente De un país Como el señor Maduro Pues el otro día Un respeto institucional Más amplio La vergüenza La pena que me da De Venezuela Es que todos los jóvenes Están marchando La gente muy preparada Ya están en Estados Unidos O en Europa Y Venezuela La van a dejar No sé cómo La van a dejar Yo de todas maneras Yo lo único que quiero decir En este tema Es que el respeto Siempre es un camino De dos vías De un lado Y de otro Segundo El señor Maduro Ha sido elegido Por su ciudadanía Y se merece El mismo respeto Que reclama Rajoy Para él Como cualquier otro Yo insisto O sea Si uno Yo no he visto a Rajoy Llamando racista No, bueno Lo he llamado De otras cuantas cosas Pero en fin Que son el soporte De ETA En fin Bueno En cualquiera de los casos Yo por no meterme En un terreno Pero es que a lo mejor Se basa A lo mejor se basa Del soporte de ETA Con datos del misterio interior Pues mira Pues también se podrá salvar Por ejemplo Y llamarlo Y de la guerrilla colombiana También se pueden basar Con datos internacionales Exacto Porque los han cogido En Venezuela En territorio venezolano Con secuestro Que sí, que sí Por supuesto Por supuesto Porque es que ahora Va a parecer Que los señores mandatarios De Venezuela Son las hermanitas De la caridad No, pero son elegidos Por sus ciudadanos Y se merecen el mismo respeto Sí, sí, por supuesto Punto Y así va el país El respeto Me refiero El respeto de los ciudadanos Que los eligen A esos mandatarios Y a ellos Con eso Y en la cuestión De la soberanía nacional Ni se debe meter Uno con aquello Ni aquellos con nosotros Por cierto modo O sea, si se hubieran mantenido En ese En ese especial Y exquisito Y exquisito Diferencia Entre lo que es Lo políticamente correcto Y lo que es Lo políticamente incorrecto Probablemente iría bien Tanto para Venezuela Para su ciudadanía Que lo está pasando mal Como para la Que también la está pasando mal En España Que tampoco es una Dalí De maravilla Sí, pero hay una cierta diferencia Y no sé si usted ha paseado Por Venezuela Porque para empezar Es que no puede hacerlo Sí, ¿el quién? Pasear por Venezuela Maduro No, no, no Usted Como ciudadano Sí, pero un programa De seguridad ciudadana Usted me habla De que es el país El que lo coloca Es verdad Tiene usted toda la razón Pasé usted hasta ahora Por Venezuela Y le digo esto Le doy la palabra a Juan Fernández Pero una cosa Claudio No le suena esto A buscar un enemigo común Claro Pero eso lo han hecho Para tapar las vergüenzas Mira, casi todos los megalómanos Tienen por costumbre Buscar siempre esto O una fiesta O una fiesta Bueno, pues cambiamos la palabra Aquí antes era fútbol, toro Y Real Madrid Aceptamos pulpo como animal de compañía Cambiamos la palabra Dictador por megalómano Yo hago mirar Las palabras de Felipe González Con respecto a Maduro Felipe González En una magnífica entrevista En televisión El domingo pasado Dijo Con Chávez Se podía hablar y discutir Con Maduro no se puede hablar Por ejemplo Muy bien Dora Bueno, yo creo simplemente Primero Las instituciones se deben de respetar Indistintamente de quien gobierna a quien Y más dos países legítimamente constituidos Por la democracia y los votos Indistintamente Que eso Aunque hay un abismo democrático Entre una y otra Porque en una la oposición funciona En la otra la oposición La machacamos Me refiero a Venezuela Lo que ocurre en Venezuela Es lo que hay Pero Nadie debe de insultar a nadie De menospreciar a nadie Y máximo Si acaso podemos ayudar Para que ese señor No siga ayudando A los que están en la oposición Eso sí que podíamos hacer Me refiero a Venezuela Y también es verdad Que no nos olvidemos nunca Que los representantes De esos países Son los que nos dirigen Y nosotros en este momento Tenemos una imagen internacional Que es el señor Rajoy Nos guste o no Y Venezuela tiene la del señor Maduro Es más le voy a dar la razón A los dos A ambos Estoy totalmente de acuerdo Con lo que están diciendo Y por cierto Nosotros lo que queremos decir Y dejar claro Es que estoy de acuerdo Con lo que acaba de decir Claudio Al 100% Maduro es el presidente Del gobierno venezolano Lo han elegido Democráticamente los venezolanos Lícitamente los venezolanos Y por eso Venezuela Tiene lo que se merece Simple y llanamente Igual que nosotros Tenemos como presidente A Mariano Rajoy Tenemos como presidente A Mariano Rajoy Y tenemos lo que nos merecemos Eso es democrático Y nadie habla de ilegal Lo que esto sí que demuestra Es una falta de respeto institucional Y como nosotros Si somos respetuosos Y habíamos quedado Con cierto retraso En hablar con Ana Mendoza Queremos decirle a Ana Mendoza Que nos cuente La última hora de esa acción Esa acción tan bonita En la que te encuentras A ver Danos la fotografía De donde estás Los datos que puedas tener Durante esta noche Y por supuesto Por favor Dime que la cosa va bien Porque esa bendición Y esa acción Que está haciendo Kilómetro cero En un sitio precioso Es para que todo Tenerife se entere Buenas noches Ana Buenas noches Dailo Buenas noches compañero Aquí al raso Al raso vivo que estoy En los baldíos En el huachinche de Fran Pues nada Hemos acabado ahora Hace un momentito el evento Están todavía Con el recuento de dinero Y yo creo que se ha logrado Lo que se quería Que es lo del kilómetro solidario Ayudar a que esa gente Que vive en el sur Sea transportada En una furgoneta De dieciocho pasajeros Al hospital Al hospital Al hospital de la Candelaria O sea Bueno Su quimioterapia Y su radioterapia Fíjense que están poniendo aplausos Ana Increíble Pues enhorabuena Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes No Eso gracias a Fran Alonso De verdad Que es el que lleva todo esto Yo he ayudado un poquitito Como Buenamente ha ayudado Un montón de gente aquí Lo que sí les pediría Por favor Que a esta gente A estos voluntarios De kilómetros solidarios De verdad Todo el apoyo del mundo Porque Me parece increíble Me parece que De verdad Muy Me produjo mucha tristeza Lo que me estaban contando Que es que Les han quitado Las ambulancias Y estas personas Se tienen que trasladar De los cristianos Al hospital de la Candelaria Con esta furgoneta Que la han comprado Gracias a la donación De las personas Porque si no Se quedaban sin tratamiento Sin la quimioterapia Sin la radioterapia Y estaban abocados A la muerte segura Y no nos olvidemos Del estado Ana Del estado anímico Y el estado personal Que viven las personas Que tienen este problema Este grave problema De salud Total Total Y entonces Me estaban comentando Que los recogen A las 8 de la mañana Los cristianos Y los recogen después La vuelta es A las 12 de la tarde Del hospital Quería comentar una cosa Toda esta iniciativa Ahora Lo está llevando Dacil Que es una persona Bueno La que el alma mate De todo esto Que es una chica De 30 años O sea que Por eso digo Que todos tenemos Que ser solidarios Una chica de 30 años Que tiene cáncer Está intentando superarlo Está intentando lucharlo Y encima está comprometida Con la causa Intentando ayudar A todo el mundo Porque no ha sido Para ella sola Sino para todo el mundo Comprometido Para que todo esto Salga adelante Y también Y también intentando Que comprar Otra furgoneta más Para la zona norte Que el transporte De la zona norte Al hospital Pero sigo Diciendo que Es indignante Que esto pase Entre los siglos 21 Aquí en las Islas Canarias Pues Ana Muchísimas gracias Y buenas noches Por traernos Esa última hora De ese evento Que se ha hecho En los baldíos En la zona metropolitana Decía yo antes Así que De verdad Enhorabuena Y chapo Desde aquí Desde No Corrasque Espeor Un besazo enorme A la familia De Kilómetro Cero Por conseguir Ese objetivo Para colaborar En ese transporte De 18 plazas Ante la imposibilidad De poder hacerlo En ambulancias En una situación compleja En un estado de salud Delicado De muchas personas Señores Nos vamos a ir Vamos a dejar Un poco de lado El No Corrasque Espeor Y yo también te quiero En el periodo electoral Porque vamos a tener Muchos datos que analizar Quiero preguntarle Por las impresiones Y que les ha parecido En las encuestas Que se han publicado Esta última semana Son públicas En distintos Además Decíamos que las encuestas Tienen siempre un padre Habría que ir al padre De la encuesta Para entender los resultados Pero claro Algunos padres Están confundidos Y le voy a poner Un caso concreto Y otra vez Hablamos de Nueva Canarias Nueva Canarias En la laguna En su estudio Ahí da un dato curioso Yo no sé si ustedes Se han fijado Pero a mí las matemáticas No se me daban mal Cuando estudiaba Y me gustaban un montón Me gustaba un montón Fijarme en los detalles Y me sorprende descubrir Que en la encuesta Hay dos posibilidades La mínima Que saldría Con 26 Concejales En la suma total No para Nueva Canarias No me entiendan mal En la suma total De la tarta Para que nos entiendan todos La tarta es el círculo Que forma las distintas Fuerzas políticas Representativas De una corporación La mínima da 26 Y la máxima De las opciones Que están en esa encuesta Da 29 Es que son 27 Ahí está No hizo falta Que lo dijera yo Usted está a la última Es que no puede haber Más de 27 Queda la laguna Por tanto En la laguna Hay un poco de rigor En los estudios Imagínense ¿Qué credibilidad Podemos darle Es que ponen los suplentes? Están poniendo los suplentes De unos No de otros Primero La primera reflexión Explíquenme estas circunstancias Y cuánta rigurosidad Puede haber esto Esto es como los que Cogen el estudio general de medios Y lo agarran como si fuera la Biblia En agencias En clientes Y te dicen ¿Y cómo te da el estudio general de medios? Que por cierto A esta casa le da bastante bien Y no somos clientes Es más En su momento Incluso les denunciamos ¿Y sabe por qué le denunciamos? Porque había un medio de comunicación En Tenerife Que le daban casi 200.000 espectadores En serio En 5 oleadas 5 oleadas Son 3 al año Imagínense Un año y medio Dándole 200.000 espectadores Y el canal de televisión Estaba apagado O sea que Vamos a ser un poco rigurosos Porque luego De eso quiero hablar ¿Qué les parece el sondeo? ¿Qué ha salido creíble? ¿No creíble? Hablamos naturalmente Del cabildo de Tenerife Y por si no lo saben Son 10-11 a coalición canaria 5-6 al PSOE 5-6 al PP Y entramos Con los nuevos Fuerza Podemos con 3 Ciudadanos con 2 Y Nueva Canarias Y por Tenerife Con 2 Con estos datos Sinceramente El señor Carlos Alonso Se pega un batacazo increíble Porque de 15 bajan a 10 Es decir Se pierden 5 consejeros Algo que sinceramente Tiene nervioso A más de uno ¿Opiniones por favor? Usted sabe que Han bajado el número De consejeros del cabildo Al disminuir la población Y en cualquiera de los casos Es algo Que en principio Es una tendencia Un sondeo Suponemos Que evidentemente Pueden ir por ahí Los derroteros Pero como siempre Y a mi me parece Que eso es una buena Táctica Para decírsela a la gente Los sondeos son Meramente referencia Que pueden o no Pueden cumplirse Y en cualquiera de los casos Si se cumplen Pues el encuestador Tendrá garantizado Su puesto de trabajo Para las siguientes elecciones Y si no se cumple Pues evidentemente No lo volverán a llamar nunca ¿Qué es lo que tiene ¿Qué es lo que tiene De bueno o de novedoso? Con la aparición De nuevas fuerzas políticas El voto se divide Y en cualquiera de los casos Parece ser Por los datos Que usted apunta Que son los mismos Que yo he leído Que evidentemente Ya no es cosa Solo de dos Muy bien Se rompe entonces En este caso Una tendencia habitual De gobiernos en Canarias Por cierto Aprovechemos Le doy la palabra Ahora al final también Para que puedan responder Y este es el último tema También está el tema Del Parlamento Porque ojo Hablábamos del Cabildo El Parlamento Donde el Partido Popular Tiene entre 11 y 14 Vaya bata Acaso se pega Al Partido Popular Si este sondeo Que por cierto Fue elaborado por técnicos De socioanálisis SLTSA Lo decimos Con 2779 entrevistas Por la rigurosidad De los datos 11 y 14 Posicionan igual A Patricia Hernández Increíble En este sondeo Así que Patricia Sigue trabajando En esta línea Porque parece que Empiezan a subir Esos nueve diputados Que algunas encuestas Daban Así que el sube 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 Parece que va teniendo Resultados Puebla Canarias Bajaría Hasta 14 17 Nueva Canarias Entraría con fuerza Con 5 7 Podemos Con 5 6 Y Ciudadanos Con 5 6 Igual que Podemos Les añado A la misma reflexión Les añado A la misma reflexión La entrada de las nuevas fuerzas Porque según la tesitura Que dicen los sondeos Y la que acaba de exponer Claudio Andrada Hay entrada de fuerzas nuevas Pero también es verdad Que el efecto coleta Se desinfla Se desinfló en Andalucía Y parece que en Canarias Están a la misma altura Que Ciudadanos Por ejemplo Yo creo que eso Es una encuesta Del polvo royal Todos aquí Se han inflado Eso está pagado O sea Esto está inflado Totalmente Pero además Es que no es coincidente Porque cuando a mí En el partido Me enseñaron Lo de las encuestas No, no Pero si hay un dato real Hay un dato La orquilla La política Tiene Los datos Están contados Llevamos 30 años En este negocio Llevamos 30 años Que es la política Pero Claudio ha dicho Una cosa clave Que son los empleados Los empleados Hay que decir Que se han garantizado Su trabajo Porque cuando Pones una orquilla Y algunos han ido a comprar Las camisas Y las están devolviendo Pones una orquilla De 11 a 14 O de 14 a 17 Y equivocarte Vamos a ver Es imposible La primera parte Contradice la segunda Totalmente Ahí va Y ahí hay un dato Es decir Tres consejeros Del cabildo Dan dos diputados Autonómicos Y nada más Siempre es así Parte de este dato No puede cuadrar Otro camino Pero no cuadra Desde 1987 Si no nos olvidemos Que un diputado Son aproximadamente 21 mil votos En Tenerife Con 31 mil votos Salen dos diputados Siempre dependiendo También el nivel De participación Total Pero si es Pero es la tradición Estamos en 670 mil Personas en la isla Más o menos Por ahí va la cosa Tres dan dos Dale Dale don Pedro Yo creo que En esta legislatura Es así Va a estar todo Tan complicado Porque lo que yo veo Y me dicen Antes la gente Votaba Voto al PSOE Voto al PP Voto a Comisión Canarias Ahora no Ahora la gente Va a decir En mi pueblo Voto A fulano A fulano Al cabildo Pues el cabildo Es una de las planchas Es uno de los años Que son gente desconocida Vamos a ser realistas Sí, sí, sí No, gente nueva Tú le preguntas Por Abreu No lo conoce nadie ¿A quién? Se están botando Las caras nacionales Claro Pero llega Y al cabildo Votan a otros Y al parlamento Se están botando Las caras nacionales Votan a otros No vamos a ir Falta la opinión de Dora De estos sondeos Por cierto ¿Más creíble la encuesta Que hicimos aquí Para todo Tenerife O estos sondeos Que han hecho Sinceramente Sin menospreciar Ninguna encuesta A mí solo me gusta La de la noche electoral Cuando salta el último voto Y además Siempre tengo Mi pálpito personal Por lo que camino y ando ¿Te acuerdas Cuando la gran ola Que aquello era un tsunami De Podemos Andalucía Todo le daba 31, 31, 31 Se quedaron con 15 Y mira lo que fue Yo tengo Mi pálpito personal Es que entrar Ya es difícil Tener los mínimos Para repartir la tarta Es muy difícil Así que muchos partidos Sobre todo los pequeños Lo que llamamos pequeños Que no hay nadie pequeño Nadie es pequeño A día de hoy Primero tendrán que luchar Por el porcentaje mínimo Para entrar Y después a ver Del reparto total Que les toca Eso es lo primero Que me habla del 6% Y del 30% Y segundo Ahí está muy mal valorado Porque área metropolitana Si te da dos consejeros Al cabildo Tiene cinco concejales En el ayuntamiento Y cinco en el otro ayuntamiento Y eso es matemática Pura y dura Nos gusta y no Si tú tienes dos diputados nacionales El senador lo tiene seguro Seguro Y ya está No le demos más vueltas Pero digamos que Los márgenes son realmente mínimos Son márgenes que no se notan En el volumen de votos que hay No es lo mismo que en mi pueblo En mi pueblo Por siete votos Puedes tener mayoría absoluta O quedarte eternamente En la oposición En mi pueblo sí Pero si tienes un ejemplo En mi pueblo ahora A uno le falla un concejal No se puede realizar un pacto La Gomera El tsunami Esa es la ley Mira El tsunami de la Gomera de ayer De ayer Sí De ayer Un partido de esos Que salieron todos unidos Que no sabían si era Para ponerle la esposa Bueno Ese partido se ha quedado ayer Sin representación en la Gomera Ay mi madre Uno de ellos Porque la gente de Hermigua Se ha marchado en bloque Con el partido de Almenara A Nueva Canaria Casimiro En estos momentos Le dan siete consejeros Del Cabildo Hay márgenes Siete Hoy Cierto Sí, sí, sí Correcto Intentaba Suidadanz Intentó meterse Anoche En la Gomera En una lista Alcabildo ¿Cuánto dice usted Que le daban siete? Siete Hasta ocho También puede ser Siete hasta ahora Yo estoy Con datos reales Suidadanz Intentó ayer Montar la lista Alcabildo En la Gomera Con uno ¿Quiere ser llave? Con uno Ayer No se presentan Estoy dando novedades Bueno, todavía tiene margen Hasta el día 20 No se presentan Tiene margen, eh No se presentan Han cerrado Las listas ya en Barcelona Y Madrid Y no se presentan Me parece un disparate Me parece un disparate Porque sacaban uno Y podían tener la llave Yo creo que los cierres Están cerrando las puertas No vaya a ser que se le vayan Una parte para el PP Y de UPyD Se le vayan también Otros cuantos para el otro lado Que ahí está el baile Y en cualquiera de los casos A mí me parece Que lo que decía Dora Es absolutamente cierto La noche electoral Es la clave Y esto En teoría Escucha Pedro, pero esto En teoría En teoría En la teoría Del Cholo Simeone Esto es partido a partido Partido a partido Sí Claro Y quien sale muy triunfador Partido a partido Lo siento señores Que luego me echan la bronca Luego me echan ustedes A mí la bronca Por la hora Porque se rompió Porque se rompió La lista de coalición canaria En Arona Hace 48 horas No se ha roto Con el número 3 No se ha roto Si se ha roto Y lo ha puesto Le repito que no se ha roto Y yo te digo a ti Que lo ha puesto Y yo le digo Que la ratificaron La lista se aprobó El sábado Y la ratificaron Bueno, pues entonces Se rompe el día 28 La ratificaron Hoy es jueves Tenían problemas El martes A las 7 y media Hace dos días Hace dos días A ver qué pasa El día 28 No es menos cierto Que estuvieron reunidos Hasta las 12 de la noche No, no, pero vamos a ver Qué pasa el día 28 Pero vamos a ver Qué pasa el día 28 Dicho queda Señores 23, 25 Empezamos el programa Dándole las gracias No vamos a hacer No corras que es peor Y yo también te quiero Porque sinceramente En clave electoral Con toda la información Cargada que tenemos No nos da tiempo El no corras que es peor Evidentemente Para nosotros Pues pasarnos del tiempo Que siempre establecemos Para el programa Y yo también te quiero El de todos Para ustedes Porque es por lo que Nosotros hacemos Este programa Durante 18 años Ya en antena Y aquí Continuaremos Y evidentemente Teníamos un tema más Pero no nos ha dado tiempo Que es la lista Del Partido Socialista Dora Al Cabildo Evidentemente La vamos a decir Ustedes ya la conocen Va Aurelio Abreu Evidentemente Como número 1 Permítanme la confianza Porque la conocemos De toda la vida Va Fefa De Guía de Isora A ella le gusta Que la llamemos así Por eso lo decimos De esta manera Fefa de Guía de Isora Como número 2 Miguel Ángel Como número 3 Amaya como 4 Balbuena como 5 Estefanía como 6 Manolo del Rosario Como 7 Marinela como 8 Por cierto De Arona Dos representaciones En esta lista Del Sur Fefa de Guía de Isora Y Marinela de Arona Como 9 Va Javier del Puerto Y 10 Nira No voy a seguir leyendo La lista Porque es más amplia Una apuesta Y una lista Está clara Que con la personalidad Del propio Aurelio Abreu Y no echan de menos Ustedes nombres aquí Claro Ahora en el Cabildo No va ninguna figura Como Don ¿Dónde está? Los Cabildos Pero ¿Por qué? A la gente del Cabildo ¿Y por qué? Vamos a hacerlo Porque prácticamente No conoce Por ejemplo Alarcó lo conocían No, pero yo le pregunto Por el PSOE ¿Dónde está? Ah, el PSOE José Luis Delgado El consejero de carreteras Claro, claro, claro El PSOE A lo mejor está en las carreteras En las carreteras ¿Por qué no le damos? Le propongo una cosa Nada más Rapidita ¿Por qué no le damos? Yo también te quiero Si no me permiten A Ana y a la iniciativa Que ha llevado Al kilómetro cero Adelante Al kilómetro cero Kilómetro cero Un besazo Decíamos que para todos ustedes Los incluimos a ellos Y además le damos la preferencia Es verdad Por esa iniciativa Chapó Ha tenido por cierto usted Usted está muy elocuente Últimamente Porque la conexión Que hemos hecho con Ana Aquí es idea Del señor Claudio Que decía en un chat interno Oye ¿Y qué te parece Que hablemos por esto? Porque yo creo que Esto es una labor para mencionar Así que lo decimos De esta manera Muchísimas gracias Por sus aportaciones A este espacio A ustedes señores Emplazarles A que dentro de siete días Puedan disfrutar Y de verdad De ahí las gracias Porque así me lo trasladan Personalmente en la calle Cuando nos ven Que disfrutan De nuestra compañía Nosotros Estaremos aquí Para acompañarles Entretenerles Y sobre todo Sobre todo Informarles Pero informarles Con el principio Claro de Transparencia Libertad Veracidad Y rigurosidad Hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 Contigo 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 Me siento feliz ¡Gracias!